Hola, en esta presentación hablaré sobre los diferentes tipos de robots manipuladores que se usan en las aplicaciones industriales. Los objetivos de la presentación, por un lado, es conocer los diferentes tipos de robots usados en las aplicaciones industriales, así como comprender sus diferencias, particularmente en cuanto a lo que se refiere a lo que es la estructura de la cadena cinemática, que puede ser abierta o cerrada. También hablaremos de confección en serio o en paralelo. Finalmente, nos centraremos en describir las principales características de cada tipo de robot. Un robot manipulador no es más que una estructura mecánica formada por eslabones y articulaciones, cuyo objetivo es controlar el eslabón final, también conocido como efector final. Este tipo de robots disponen de una herramienta que permite realizar operaciones de manipulación de diversa índole y puede intercambiarse. El número máximo de grados de libertad que puede tener el efector final es 6. 3 correspondientes a lo que son las variables de posición X, Y, Z y 3 correspondientes a la orientación, como ya sabéis. La principal ventaja que ofrece un robot frente a los procesos tradicionales de fabricación automatizada, mediante maquinaria especializada, es su flexibilidad para ser controlados. Por este motivo, permiten resolver numerosos problemas industriales. Para poder diferenciar entre los diferentes tipos de robots industriales, los distinguiremos mediante su estructura cinemática, que puede ser abierta o cerrada. También hablaremos de conferencias en serie o en paralelo, como a continuación veremos. Una cadena cinemática en serie puede ser abierta o cerrada. Recibe su nombre por su conferencia en topológica, ya que no es más que la unión de eslabones y articulaciones en serie. Por otro lado, existen robots con cadena cinemática en paralelo, por su conferencia en topológica. Para poder diferenciar entre un robot serio o paralelo, tendremos que estudiar el grado de conectividad de cada uno de los eslabones. Si algún eslabón, excepto el de la base, tiene un grado de conectividad 3 o superior, entonces diremos que se trata de un robot paralelo. Mientras que si el máximo grado de conectividad es 2, entonces se trata de un robot serio. Las cadenas cerradas tienen un grado de conectividad 2, las de las que tienen conferencia en serie. Mientras que las cadenas abiertas en serie tienen un grado de conectividad 1 en la base y en el factor final. En la siguiente diapositiva explicaré qué es el grado de conectividad y cómo calcularlo, pero no quisiera acabar la diapositiva sin mencionar las ventajas que ofrecen los robots paralelos. Principalmente permiten distribuir mejor la carga del robot. Suelen alcanzar mayores velocidades y aceleraciones y tienen una mayor rigidez y precisión. Aunque podríamos decir que como principales desventajas tenemos que su cinemática suele ser más compleja y el espacio de trabajo más reducido, incluso más difícil de calcular. Bien, antes he mencionado el grado de conectividad de un eslabón. Este no es más que el número de eslabones a los que está unido a través de una articulación. En las figuras que os muestro podemos ver dos casos de dos robots. Uno con cadena abierta y otro con cadena cerrada, en paralelo. En el caso de la cadena abierta, todos los eslabones tienen un grado de conectividad 2 excepto la base y el factor final. En el caso del robot paralelo, la base tiene una conectividad 3, aunque esta no debe ser tenida en consideración. El resto de eslabones tienen 2 o 3 grados de conectividad, mientras que el factor final es el que tiene 6 grados de conectividad. El robot antropomórfico o simplemente brazo robot es un robot clásico con una estructura de cadena cinemática abierta. Son los más usados en las aplicaciones industriales y su estructura se asemeja a la de un brazo como la del ser humano. Que tal y como podéis observar, en la figura se dispone de una cintura, un hombro y un codo. Como o que actúan como las 3 primeras articulaciones que permiten controlar la posición de la herramienta. La muñeca del robot está diseñada de tal forma que mediante 3 articulaciones se puede orientar la herramienta. El robot SCARA, que siglas en inglés son Selective Compliance Assembly Robot Arm, es un robot usado principalmente en aplicaciones industriales de inserción de componentes. Se trata de un brazo robótico en cadena cinemática abierta y dispone de 4 grados de libertad. Con dos articulaciones de revolución con ejes paralelos que permiten hacer un control XY, una articulación prismática para lo que es el control Z de la altura y una articulación final para lo que sería la orientación de la herramienta. El robot cartesiano es un robot formado por 3 articulaciones prismáticas, también con una estructura de cadena cinemática abierta, aunque lo más habitual es que dispongan de guías de apoyo a ambos lados que cinemáticamente no nos afectarán. Con este tipo de robots podemos controlar hasta un máximo de 3 grados de libertad, ya que solo nos permite posicionar el efector final, pero no su orientación. Su principal ventaja es que su cinemática inversa es muy sencilla. Un ejemplo común que podemos encontrarnos hoy en día de este tipo de robots serían las impresoras 3D, ya que la gran mayoría de ellas están basadas en una estructura similar a la del robot cartesiano. Algunas estructuras de robots con cadenas cinemáticas abiertas que ya están en desuso o con muy poco uso serían el caso de los robots cilíndricos y los robots esféricos o polar. Este tipo de robots combinan articulaciones de revolución y prismáticas, según la secuencia de letras que podéis observar debajo de las figuras tal y como os indico. El robot paralelo tiene, por definición, una cadena cinemática en paralelo y cerrada. Una de las ventajas es que los errores de posicionamiento se promedian y no se acumulan, como en el caso de los manipuladores serie. Podemos distinguir dos tipos de robots principalmente cuando nos referimos a robots paralelos, la plataforma Stewart y el robot Delta. Para el primer caso se usan seis actuadores prismáticos que, unidos mediante articulaciones del tipo esférico, permiten controlar la posición y orientación del efector final, que es la plataforma. Este tipo de robots se utilizan frecuentemente en lo que conocemos como simuladores de conducción o de vuelo, por ejemplo. Por otro lado, un robot Delta usa tres articulaciones de revolución que mueven tres estructuras en forma de paralelogramo que se cierran al final, estas tres estructuras se cierran con lo que es el efector final, mediante también articulaciones esféricas. El brazo robótico con estructura de paralelogramo es un robot de cadena cinemática cerrada. Dispone de tres articulaciones de revolución, mientras que el resto son todas pasivas y libres también de revolución. Las dos primeras articulaciones son como las de un brazo antropomórfico. En la animación que observáis, el robot no dispone de la primera de las articulaciones, pero bueno, esto es fácil de imaginar, ya que simplemente esta primera articulación lo único que hace es orientar lo que es la dirección del brazo, como lo que es la cintura del ser humano. La tercera articulación se controla a partir de un mecanismo de cuatro barras, mientras que el efector final forma parte de una estructura de paralelogramo, que hace que siempre esté en horizontal, como podéis observar. El robot escara dual es una mejora del robot escara, que permite evitar ciertas singularidades. Su cinemática es cerrada en serie y usa un mecanismo de cinco barras. Dispone de dos articulaciones de revolución para el control XY y una articulación prismática para el control Z. Los brazos robóticos clásicos pueden ser robots redundantes. La redundancia ocurre cuando el robot tiene más grados de libertad que los necesarios para ejecutar una tarea concreta. Si bien, normalmente nos refirimos a robots redundantes aquellos con siete o más grados de libertad, ya que son los que nos permitirán resolver con redundancia tareas de hasta seis grados de libertad. La principal ventaja que ofrece esta redundancia es que múltiples configuraciones del robot pueden ser alcanzadas o pueden alcanzar, perdón, la misma posición y orientación del efector final. Por tanto, podemos usar esto para tratar de evitar ciertas singularidades, como por ejemplo las causadas por las restricciones de las articulaciones. Estos grados de movilidad del robot hacen que sea más diestro, es decir, más capaz de realizar tareas de manipulación que los robots clásicos. Y para finalizar, quisiera mencionar también los robots colaborativos. Se trata de robots con forma de brazo robótico, pero que incorporan sensores de fuerza y par, así como reductores armónicos y encoders de precisión que permiten detectar fuerzas externas ejercidas en cada una de las articulaciones. Esto hace que el robot pueda ser recesivo, es decir, que ceda en su empeño de querer cumplir cierta tarea, lo que permite que puedan interaccionar con humanos de forma segura. La impedancia del robot, o del efector final, puede ser controlada y modificada, lo que significa que en determinadas direcciones el robot puede ser muy rígido, pero en otras no necesariamente tiene por qué ser así. Una de las principales ventajas que ofrecen este tipo de robots es que se pueden usar para tareas de aprendizaje en las que el robot es guiado según le convenga al ser humano a base de una serie de demostraciones. En esta presentación os he explicado los diferentes tipos de robots manipuladores que se usan en aplicaciones industriales y hemos analizado sus principales características. Muchas gracias. Gracias. Gracias.